¡Pero lo dudo! Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Y al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Con este negrito que está aquí Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pasa igual con él Igual con él ¡Sí, sí! Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pasa igual con él Flaquita linda Igual con él Anda y ve, y entregale Todo el amor que un día mío fue Ay, todo lo que te enseñé Puedes juzgarlo a tu lado Pero no pienses en mí Es un mundo ya pasado y olvidado Anda y ve, y entregale Todo el amor que un día mío fue Ya no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve, y entregale En tu regale, te está esperando Mira, anda y ve, vete con él Anda y ve, y entregale Todo el amor que un día mío fue Rico Dale bala, Pedrito Salvador, dale bala, dale bala Y es que lo dudo Tú sentirás lo mismo con él Oye, contigo me sentía bien Yo sentirás lo mismo con él Y es que lo dudo que tú, tú Es si estás bien con él Yo sentirás lo mismo con él Tú sentirás, mamita, lo mismo con él Yo sentirás lo mismo con él Oye, que mira, te digo Lo dudo que te envíe Yo sentirás lo mismo con él Pero lo dudo que si ni te encuentres bien Se sentirás lo mismo con él Lo dudo Salas 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 Salas